Pues vamos a hablar de las variedades lingüísticas con esta presentación y vamos a intentar que la explicación sea lo más breve y concisa posible. Bueno, vamos a empezar por lo que es el concepto de variedad. Bueno, la primera idea que nosotros tenemos que transmitir es que la lengua es un código de comunicación, ¿de acuerdo? Porque sirve para comunicarnos, es un sistema de comunicación para los seres humanos y es un código que sin embargo no es uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que no es siempre igual, que hay variaciones dentro del código, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llaman esas variaciones? Esas variaciones del código es lo que se llaman variedades, que como les dije el otro día, son conjuntos de elementos lingüísticos, que son fonéticos, asociados, podríamos decir, a los sonidos de la lengua, morfosintácticos, a cómo están construidas las palabras y las oraciones, y a léxicos, al tipo de vocablos, de términos que se emplean y que nosotros asociamos a un grupo humano. Ouvimos una palabra y decimos, esta palabra la dicen tal tipo de personas, ¿de acuerdo? Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos variedad. Bueno, dentro de las variedades, lo primero es distinguir lo que es una lengua de lo que es un dialecto. Bueno, nuestra lengua es el español, ¿de acuerdo? Es una lengua que es una lengua de prestigio internacional, que se habla en varios continentes, y es una lengua, ¿por qué? Pues porque tiene una gramática, el español es la primera lengua romance que tuvo gramática, en 1492, con el descubrimiento de América, y fue la gramática que señaló América, que hizo el Antonio de Nebrija, tiene una gramática y tiene una literatura común. Es decir, nosotros, independientemente de los dialectos que tiene el español y que ahora veremos, la literatura es una literatura común, y la gramática es una gramática común, ¿de acuerdo? Cuando se dan esas características, que estamos hablando de, bueno, todo este concepto de lengua ha ido cambiando, o sea, todos los lingüistas no están de acuerdo que para que una lengua, la llamemos así, tenga que tener esto, pero podríamos decir que es la idea tradicional más extendida. Para que una lengua sea considerada como tal, hay que tener un grupo de hablantes numeroso, hay que tener una gramática, una tradición literaria, ¿vale?, y una historia común. Entonces, eso el español lo cumple, es una lengua. Y el dialecto, sin embargo, tiene una subordinación, es una variante de esa lengua, ¿de acuerdo?, que está subordinada. No tiene gramática propia, ni tiene una tradición literaria propia. Por ejemplo, el andaluz, la modalidad andaluza, no tiene una gramática propia. La gramática es la gramática del español. Luego tiene sus diferencias, sus elementos característicos, pero no hay una gramática del andaluz, está la gramática del español. Ni hay una gramática del español que se habla en el río de la plata. Está la gramática del español. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dentro de las propias lenguas y de los propios dialectos, nosotros nos encontramos con tres tipos, dentro de las propias lenguas, perdón, nos encontramos tres tipos, tres grandes tipos de variedades, que ahora iremos viendo. Unas tienen que ver con el lugar y las llamamos variedades diatópicas o dialectos. Otras tienen que ver con el grupo social que la emplea, que la desemplea, que son las que llamamos variedades diastráticas o sociolectos. Y otras son, tiene que ver con la situación comunicativa. Es decir, con quién hablamos, de qué hablamos y dónde hablamos. Y con qué finalidad hablamos. Esa es la situación comunicativa. ¿Vale? Y esas se llaman variedades diafásicas o registros. ¿De acuerdo? Bueno, y eso es lo que son las variedades. Hay una variedad muy importante para nosotros, como estudiantes, como hablantes cultos del español, que es el que se llama el español estándar. ¿Qué es el español estándar? Pues fíjense en la definición que viene aquí, el de la propia Real Academia. La lengua dice, el español estándar es la lengua que todos empleamos. Esto se habla en el diccionario panhispánico de Ugas, que es una obra que han hecho todas las reales academias, la de Bolivia, la de Chile, la de Argentina, la de España, la de México. ¿De acuerdo? Todos esos grupos, asociaciones de academias de la lengua española, como pueden ver ahí en la diapositiva, todo ese grupo de académicos se reúne y pone en común cómo tiene que ser la gramática del español, el vocabulario del español, ¿entienden? Se consensua entre todas las academias de la lengua hispanoamericanas, cómo tiene que ser el español estándar. ¿Y qué es el español estándar? La lengua que todos empleamos o aspiramos a emplear cuando sentimos la necesidad de expresarnos con corrección. La lengua que se enseña en las escuelas, la que con mayor o menor acierto utilizamos al hablar en público o emplea en los medios de comunicación. La lengua de los ensayos y de los libros científicos y técnicos. Es decir, la lengua que ustedes tienen que emplear en un examen. Esa lengua escrita que tienen que emplear en un examen es el español estándar. Cuando llega un político y hace un discurso, la lengua que deben emplear es el español estándar. El español estándar es muy importante porque es el que garantiza la unidad, la unidad idiomática de todos los hablantes de español. Si no existiera el español estándar, y en Colombia, que además hay diferentes maneras de hablar el español en Colombia, cada uno hablase como quisiera, por así decirlo, en Andalucía, en Galicia, en México, al final el idioma se fragmentaría, como ocurrió con el latín. Y la ventaja competitiva que nosotros tenemos, y humana, que es de irnos a otro país, hermano, y poder hablar con ellos, la perderíamos también. ¿Entienden? Entonces, nosotros tenemos que defender una variedad que sea común y que sea el ideal que todos los hablantes de español quieren imitar. De tal manera que aunque lo hagamos mal, aunque nos equivoquemos, aunque cometamos errores, aunque no hagamos el español estándar perfecto, por lo menos todos intentaremos hacer lo mismo. De tal manera que será mucho más difícil que el idioma se rompa, se fragmente. ¿Entienden? Esa es la importancia también de la ortografía. La ortografía, podríamos decir, que es la muralla del idioma. Si una persona no pronunciara ese final y no la escribiera, ¿entienden? Al final, ¿qué es lo que ocurriría? Que no nos entenderíamos unos con otros. Entonces, la gramática, el español correcto y la ortografía son las murallas que tiene el idioma para que si hoy hay 500 millones de hispanohablantes, dentro de poco serán 600 y luego 700 y si no ocurre eso, lo que ocurre es que el idioma se perderá. Bueno, pues es el español estándar. Que es para nosotros, como digo, una variedad de referencia ideal. ¿Vale? Bueno. Ay, perdón. Que me he equivocado. Sí. Esto tiene que ver con la acentuación. ¿Tiene que ver con el español estándar? ¿Dicen la acentuación o las cildes? Me refiero a cómo pronuncia una persona el español. ¿Por ejemplo? ¿Cómo un ejemplo? Porque la acentuación, una cosa es la acentuación y otra cosa es la entonación. ¿Entonación es una realidad? No. La entonación tiene que ver menos. ¿Vale? Estamos hablando... No. La entonación en realidad no tiene que ver. No. Lo que importa no es la entonación. Importa mucho más lo que es la gramática y lo que es el léxico. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Vamos a pasar entonces a las variedades diatópicas que hemos dicho que son aquellas que se asocian a los lugares. Es decir, nosotros podemos identificar de dónde es una persona porque habla tal dialecto del español. Luego vamos a hacer un ejercicio que va a consistir en que yo les voy a poner grabaciones y ustedes van a tener que decir de dónde es la persona que está hablando. ¿Vale? Entonces, en vez de mirar la pantalla se pondrán mirando hacia otro lado. Yo pongo la grabación, les dejo ir medio minuto y tienen que decir pues este señor es de no sé dónde. ¿Vale? O es una chica y es de no sé dónde. ¿Vale? Bueno, pues eso serían las variedades diatópicas. ¿Vale? ¿Cuáles son las más importantes? Las que vienen reflejadas en esta tabla sin que entren los rasgos. Tendríamos, por un lado, las que se hablan en España y por otro lado, las que se hablan en América. Dentro de las clasificaciones estas son siempre discutibles. Es decir, todos los lingüistas no están de acuerdo en que esta clasificación sea exactamente esta y entonces hay congresos y debates donde se discute si esto está bien o si esto está mal. Pasa un poco lo que ocurre con los planetas. Cuando yo era niño, Pluto era un planeta. Ahora creo que ya no es un planeta, ¿no? Porque se han reunido los astrónomos seguramente y han dicho pues esto ya no es un planeta por tal y cual. ¿Entienden? Pues esto es parecido. Es decir, hay una teoría lingüística que dice que las variedades dialectales en América son estas, luego llega otra y dice que son otras. Yo traigo aquí una que está bastante difundida pero no quiere decir que sea la única. ¿Vale? Bueno, entonces, dialectos septentrionales, es decir, que son de Madrid hacia el norte de España. tendríamos marcados la variedad norteña central que se hablaría por ejemplo en Burgos, se hablaría en Salamanca, se hablaría en Valladolid, se hablaría en Madrid, ¿de acuerdo? Luego estaría la variedad aragonesa que sería cómo se habla de español en Aragón, la variedad occidental que sería cómo se habla por ejemplo en Asturias, ¿de acuerdo? Y luego estarían las variedades del español en territorios donde hay otra lengua más. Es decir, cómo se habla de español por ejemplo en Galicia, cómo se habla de español por ejemplo en Valencia, cómo se habla de español en Cataluña, cómo se habla en la comunidad vasca, ¿de acuerdo? Esos rasgos distintivos serían unos rasgos distintivos y decimos, pues esta persona por Cumentón es gallega. ¿Ustedes no reconocen un gallego por Cumentón? Sí, ¿verdad? O si nosotros oímos entonar a un catalán a hacer determinados fonemas, la L por ejemplo, que la hacen palatalizada, decimos, este señor es catalán porque pronuncia la L de una manera muy característica, ¿verdad? Vale, ¿entienden lo que son las variedades diatrópicas? Vale, luego los dialectos meridionales son los que están desde Madrid hacia el sur. Tendríamos el andaluz, la modalidad lingüística andaluza, que sería la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque el 70% de las mujeres que fueron a América entre el siglo XV, XVI y XVII eran andaluzas. Entonces, los rasgos del español andaluz, o sea, del español hablar andalucía, son los que se transmitieron a América. Por eso, dentro de las variedades españolas, es la más importante de todas. Se transmitió primero a Canarias y de ahí también a América. ¿De acuerdo? Eso hace que, por ejemplo, en muy pocas zonas del dominio hispanohablante se diferencie entre S y Z, porque la mayor parte de los andaluces que fueron a América seseaban. Entonces, el seseo es un rango muy común en el español de América. ¿De acuerdo? Vale. Variedades, luego, las americanas. Bueno, entonces, estaría la variedad del español que se emplea en México. ¿Quién sabe de qué palabras que sean típicas mexicanas? Que hayan oído, por ejemplo, en la tele o en las películas que digan los mexicanos. Güey, ¿no? En las películas se puede decir güey. ¿Han visto la película esta de Disney y esta última que se llamaba Coco? ¿Lo han visto? Vale. ¿Te ha gustado? A mí me parece una película buenísima. Bueno, pues, ahí, por ejemplo, nosotros, también dice pinche, ¿no? Sí. Dice otras palabras, ¿no? Vale. Por eso serían rasgos, así que nosotros a bote pronto vimos una persona y decimos probablemente sea mexicano. Vale. Luego tendríamos el español de la zona del Caribe. Que se habla en Cuba, se habla en Venezuela, ¿vale? Hablábamos el otro día del despacito, pues la variedad del español de la canción es el español del Caribe. Bueno, la zona andina, que sería Bolivia, Perú, Chile, fíjese que hay algunos países americanos que tienen varios grupos dialectales, igual que ocurre en España. En Colombia, por ejemplo, hay varios grupos dialectales, en Chile también. Y luego estaría la zona rioplatense, que es muy característica y nosotros conocemos bastante bien, porque vienen muchos jugadores de fútbol a España y entonces les oímos en las entrevistas. Jugadores de Argentina, de Uruguay, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí además tenemos a Valeria, ¿usted también Valentina? De Venezuela, vale. Por ejemplo, ha dicho Venezuela, ¿ese raro, cómo diría usted que se dice Valentina? ¿Sabe cómo se dice? Pues ha dicho que soy de Venezuela. El seseo. El seseo, estábamos diciendo que la mayor parte de los hablantes de español, de las mujeres, porque la lengua se transmite más siempre por vía materna que paterna. Entonces, ¿cuál es tu lengua materna? Vale, la lengua materna o el dialecto que hablaban las mujeres que fueron a América era el andaluz. Entonces, no se sabe por qué, se supone que también irían mujeres ceceantes, pero por alguna razón de las dos opciones en América la que se estableció fue el seseo. Entonces, la mayor parte, ¿usted sesea o no? Valeria, ¿también? Vale, ¿y usted de dónde es? De Colombia. De Colombia, vale. ¿En Colombia sesea a todo el mundo? Sí. Sí, vale. ¿Y a todo el mundo habla igual? No. No. ¿Qué zonas hay dentro de Colombia? Pues hay muchas de la región Caribe desde los teños, todos los del centro, Rolos, Lollacos. ¿Y se diferencia por cómo hablan? Sí. Eso es lo que estábamos diciendo. Es decir, que las variedades de lectales eran tanto en España como en Colombia, pero en realidad como en todas partes. Yo, por ejemplo, estuve 12 años en Bornos trabajando y yo oyendo un alumno distinguía si era de Bornos, si era de Espera o si era de Villamartí. Y están separados por 10 kilómetros porque los de Espera tienen una intonación muy característica y entonces yo les oí hablar y les oí hablar y les oí hablar Y luego ya las palabras, hay palabras típicas de Bornos, palabras típicas de Villamartí y cuando un alumno decía esa palabra pues yo sabía que era de un sitio o de otro. ¿Hablan igual los del puerto de Santa María que los de Jerez? No. ¿Y los de Cádiz hablan igual que los de Jerez? Tampoco. Nosotros oímos a una persona de Cádiz y a uno de Jerez y sabemos cuál es de Jerez y cuál es de Cádiz. Vale, pues esto es igual en todas partes, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, el gaditano suele cesear de manera muy marcada, además. O sea, en Cádiz se cesea mucho. Claro, si muchas de las mujeres eran de Cádiz, pues lógicamente ese ceseo se extendió por se extendió por América. ¿Vale? Muy bien. Pues han entendido lo que es la variedad dialectal, Vamos a pasar ahora a lo que son las variedades sociales. Bueno, son igual, conjuntos de elementos lingüísticos que están asociados a un grupo social. ¿Vale? Bueno, se suelen distinguir varios, que voy a pasarme un poco por encima, que son, por ejemplo, el hábitat. Podemos ver si la persona es de campo o es de ciudad. Podemos ver la edad. Hay palabras que son típicas que las usan los jóvenes. Yo, por ejemplo, ahora a mi hija le voy a decir mucho en plan. Todo es en plan. En plan no sé qué, en plan no sé qué, Bueno, a mi hija pequeña. Porque se ve que es como un modismo que hay ahora, ¿no? En plan, en plan. Vale. También, a lo mejor, habrá palabras que ustedes oyen a sus padres decir y que, sin embargo, ustedes no usan. O al revés. Palabras que ustedes usan y que eso ha ocurrido siempre y se suele decir que las generaciones más jóvenes son más innovadoras, que las personas que están en mi edad son un poco el punto de equilibrio y que las personas más mayores son las más conservadoras, son más reticentes a emplear palabras nuevas. ¿De acuerdo? Luego estaría el sexo. Hay teorías que dicen que, por ejemplo, determinados adjetivos, o el uso, perdón, de diminutivos y de adjetivos son típicos de la mujer. Por ejemplo, es raro que un hombre diga en España que esa camisa es muy mona, ¿no? O sí, lo dicen los hombres. ¿Quién de aquí es chico y dice, esa camisa es muy mona? Esta camisa que he comprado es muy mona. Ninguno. ¿Qué chica sí diría eso? Ya tampoco, ¿vale? Bastante chicas. Por ejemplo, la atenuación, se suele, por ejemplo, ese chico es feillo. No, si no, ese chico es feo. Es más típico que se haga esa atenuación por parte de las chicas que de los chicos. Y también se dice, aunque hay gente que está en contra también de esto, que los hombres, cual sea su condición sociocultural, cuando están entre amigos, dicen palabrotas palabrotas, y las mujeres solamente dicen palabrotas si son de una condición sociocultural baja. No digo en contextos formales, sino en contextos informales. Pero esto hay gente que dice que está cambiando por todo el tema de las nuevas modas, etc. ¿Vale? Bueno, lo más importante sería aquí la profesión, que va a influir muchísimo. No es lo mismo ser militar que ser médico, es decir, en función de la profesión vamos a adquirir un léxico que está asociado a nuestra profesión, al grupo social, y sobre todo si somos militares, si estamos hablando con militares, vamos a utilizar palabras típicas del léxico castrense, si somos médicos, si estamos hablando con médicos, ¿entiendes? Bueno, y luego estaría el nivel sociocultural. El nivel sociocultural que es la variante quizá más importante del sociolecto y es si nosotros tenemos un nivel de formación alto o un nivel de formación cultural bajo. En función de esto salen dos códigos que son el código elaborado y el código restringido. Yo ahora no voy a extenderme mucho sobre cuáles son sus rasgos, pero por decir alguno, pues por ejemplo, cuando estamos en un código elaborado que sería lo que es el español estándar, la búsqueda de un nivel culto, pues haríamos una pronunciación ajustada a la norma, es decir, sin relajaciones, en vez de decir he estado, diríamos he estado, ¿de acuerdo? La lentitud, ¿por qué? Porque la persona, el hablante culto está pensando qué es lo que va a decir y en esa medida su discurso es un discurso más reposado, más lento, porque tiene que seleccionar. El uso de determinadas palabras es típico del registro, del código elaborado, perdón, que sería, por ejemplo, utilizar cuyo, por ejemplo, hay gente que dice ese es el niño que su madre es rubia, ¿se dan cuenta? Eso no está bien dicho. Y hay mucha gente que lo dice, sería, ese es el niño cuya madre es rubia. La utilización de ese pronombre, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, sería un rasgo de cultura, también el pronombre ello, y el uso de la subordinación. El código restringido sería la relajación articulatoria, la rapidez, el vocabulario reducido, el uso de muchas palabras que se llaman comodino, palabras babú, pues, por ejemplo, decir mucho la palabra cosa, hacer, la palabra rollo, en España se emplea mucho. Una clase que es aburrida es un rollo, ¿no? Pero a veces también una relación amorosa también es un rollo. Fulanito se ha enrollado y no se sabe si se está diciendo que ha iniciado una relación amorosa, pues no se emplea eso. Cuando yo tenía su edad se decía eso. ¿Para no se dice? Sí se dice, ¿no? Vale. Y también se dice cuando una persona habla más de la cuenta, es que se enrolla un montón. Vale, pues sería también otro tipo de palabra, la palabra rollo que es babú. El discurso reiterativo, repetir las cosas un montón de veces, que también conoceremos personas que repitan una idea y otra vez, lo mismo, lo mismo, ¿vale? Eso es típico del código restringido. Los vulgarismos, las impropiedades lésicas, etc. El uso de muletillas, por ejemplo, el plan, el uso de empleo de oraciones simples, los vulgarismos, etc. Vale. Bueno, pues esto serían un poco las variedades sociales que hay. Sí, mire ya. Anacoluto, un desorden de la expresión. La expresión está mal construida. Bueno, y luego estarían las variedades funcionales, que nos encontraríamos con que es cómo se emplea el idioma en función de dónde estemos hablando y de qué hablemos. Lo mismo hablar dentro de una catedral, por ejemplo, que hablar en una discoteca. Por ejemplo, en el tono. Generalmente en una discoteca se habla a gritos, casi. Vale. También, ¿con quién se está hablando? No es lo mismo hablar a un niño pequeño que hablar a un anciano, que hablar a una persona con la que tenemos mucha confianza, que hablar a la pareja, ¿vale? El tenor, ¿para qué hablamos? ¿Cuál es la finalidad? Y el modo, si es escrito o si es oral. En función de eso, pues salen diferentes variedades funcionales. Oral, escrito, el uso formal, el uso informal, el uso familiar. Y luego, dentro de todo ello, pues estaríamos con que hay dos registros que son los más importantes. Estaría el registro formal, que tendría que ver con lo que hemos dicho del español estándar, y el registro coloquial, que es el que empleamos cuando estamos hablando con quienes consideramos nuestros iguales. Y estamos hablando, pues por ejemplo, estamos en una cafetería con amigos, estamos en el patio, entonces ahí lo que se emplea es el registro, el registro coloquial, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues esto es un poco lo que son las variedades. En el tema de las variedades, ya con esto finalizamos, lo único que tiene que ser conscientes es que cuantas más variedades del español dominen, mejor. ¿De acuerdo? Esto es como un poco el tener más ropa, estas posibilidades en la vida. Nosotros, si tenemos una variedad de vestuario, según a dónde vayamos, lo que vayamos a hacer, podemos utilizar esta o aquella prenda que es la que se ajusta exactamente a la situación a la que nos vamos a enfrentar. En el caso del lenguaje es igual. Si una persona solo es capaz de utilizar el código restringido y tiene un nivel sociocultural bajo, cuando necesite el otro código, no lo va a poder emplear. Sin embargo, la persona que tiene el código elaborado, sí es capaz de tener mayor facilidad a la hora de emplear otros códigos distintos. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que les animaría a ustedes es a que manejen y conozcan la mayor cantidad de variedades dentro del español, pues para poderse relacionar y comprender y entenderse con la mayor cantidad de personas posibles. Hay otra cosa que también tienen que tener en cuenta y es que la variedad, nosotros, para nosotros, nuestra variedad es una cuestión que es muy importante. Es decir, nosotros asociamos la variedad con nuestro propio origen. Entonces, hay que ser muy respetuosos con la variedad y origen que tiene cada persona porque es fácil generar, ofender. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que, digo en Andalucía, el seseante tiene la misma consideración social que el seseante o se considera que el seseante, uno de ellos, es de un universo sociocultural más alto? Sí, ¿El seseante qué ocurre? Normalmente más fijo, ¿no? Vale, diríamos que está más extendido que el seseante de un universo sociocultural más alto. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Independientemente de que sea verdad o no, es la idea más extendida. Yo, por ejemplo, cuando daba el clase en Sevilla, que le daba clase a profesores, pues había un día, tal, yo estaba recién llegado a Andalucía y un día salió esta cuestión y yo les pregunté, pero vamos a ver, es que no hay ningún hablante culto que CC y todos los que estaban allí, a las personas que yo les daba clase, que eran casi 20, me decían, no, no, una persona que CC es inculta. No he conocido nunca una persona que CC que sea culta. Esa era la respuesta que estaba en eso. Hacía la misma pregunta en Cádiz y había gente de Cádiz que me decía que no, no, claro que puede haber gente culta que CC. ¿Me entienden? Es una valoración que nosotros hacemos, que cada uno hace una valoración, pero socialmente, yo creo que la idea que han dicho es correcta. Está más extendida la idea de que el CC ante se considera socialmente superior y el CC ante inferior. ¿Vale? Bueno, pues yo tenía alumnos que eran de bornos donde CC a todo el mundo. ¿Qué ocurría? Que cuando se iban a estudiar a Sevilla chocaban contra la realidad porque se daban cuenta de que su variedad lingüística estaba discriminada y si no cambiaban de variedad de lingüística los otros se reían de ellos o los trataban de manera despectiva. Es que mira cómo hablan. ¿Qué ocurría? Lógicamente cambiaban de manera de hablar. Para ponerse integral en el grupo cogían y decían no, pues yo voy a coger y voy a sesear. ¿Qué ocurría cuando volvían a bornos? Que muchos seguían seseando. Y los otros decían mira este que se ha creado que es ahora. Si ahora resulta, ¿entienden? Se sentían traicionados porque les había abandonado su variedad de alectar de origen y la había suplantado por la de Sevilla. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, cuando nosotros estamos tratando el tema de las variedades lingüísticas, tenemos que ser muy respetuosos al hablar con cualquier hablante de español porque es una cosa íntima, porque forma parte de su propia identidad. ¿Entienden? Vale, esa es una idea importante. Otra idea importante ya que me he contestado es que muchas veces las variedades sociales se emplean como manera de hacer que otra persona no entre en el grupo. Es decir, si yo genero un tipo de palabras voy a hacer que esas personas voy a detectar si esa persona es de mi grupo o no es de mi grupo. Esto ocurre, por ejemplo, en la cárcel. En la cárcel hay una serie de términos que son términos propios de los delincuentes. Si la otra persona con la que hablo habla de robar o de hacer delitos y no emplea esas palabras automáticamente yo sé que no es de los míos. ¿Entienden? Esto es la pregunta que yo les dije ¿qué es un soberanista? ¿qué es un independentista? ¿Entienden? Yo voy a detectar cuál es la ideología de esa persona si emplea el término separatista, si emplea el término independentista o si emplea el término soberanista. Porque si emplea uno digo este es de estos si emplea este otro ¿entienden lo que quiero decir? Por ejemplo, en España hay gente que dice país vasco otros dicen euskadi otros dicen euskalerria. Cuando nosotros somos una persona que dice yo me voy a euskalerria automáticamente decimos ¿por qué dice euskalerria? ¿Entienden lo que digo? Es decir que nosotros en función de eso clasificamos también a las personas y por eso son tan importantes las variedades sociales y el domingo de ellas para poder distinguir mucho mejor y utilizar mucho mejor el idioma. Y nada más esta es la explicación y ahora vamos a pasar una serie de ejercicios que yo voy a poner unos vídeos y ustedes tienen que acertar cuál es el dialecto el sociolecto y el registro que está empleando esa persona es decir de dónde es a quién está hablando cuál es su condición sociocultural vale muy bien pues vamos a hacerlo y y y y y y y y Gracias por ver el video.